En Colombia, ocho en la mañana, un minuto, es tiempo de las noticias, nuestra alianza estratégica con RPTV Noticias, las noticias, el panorama nacional, una lo presenta Carlos Armando Gómez, con todo su equipo de trabajo de RPTV Noticias, Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día. Comenzamos. Ofensiva contra la criminalidad en Cundinamarca deja 114 capturas y 57 armas de fuego incautadas. En el marco del Plan Nacional contra la Criminalidad, la Gobernación de Cundinamarca, en coordinación con la Policía de Cundinamarca, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, desplegaron fuertes operativos en diferentes municipios del departamento que permitieron asestar golpes contundentes contra la criminalidad. Por tal motivo, el señor Gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, en compañía del Comandante de Policía Departamental del Ejército Nacional y la Fiscalía Seccional, darán más detalles y los resultados de los operativos y operaciones desplegadas. Aquí están algunos apartes de la declaración del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel. La captura de 132 personas sindicadas en diferentes operativos en municipios o ciudades como Soacha, Fusagasugá, Zipaquirá y Girardó, entre otros. Esta actividad interinstitucional conjunta se desarrolló a través de 32 puestos de control, con la utilización de 3.200 hombres por parte del Ejército Nacional, 2.500 hombres de la Policía Nacional y más de 205 fiscales, como también de muchos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones, que lograron a través de estos puestos de control y de 11 registros de allanamiento coordinados por la Fiscalía, la captura de este personal ya mencionado, pero también la incautación de 5 kilos de estupefacientes. Y hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto, Carlos Alberto Gómez. Carlos Armando Gómez, mejor. 8 o 7 minutos las noticias en RPTV Noticias, de RPTV Noticias aquí en Don Gediondo Radio.